Bueno chicos, estamos aquí nuevamente en el canal y estamos con una nueva modalidad chicos Si, como ya sabéis he publicado en el hashtag hace unos días, o creo que fue ayer, no recuerdo muy bien He publicado que iba a subir una nueva modalidad que se llama Crazy Wars Y como muchos ya sabéis, esta modalidad está guapísima chicos, o por lo menos a mi me gusta ¿En qué consiste? Bueno, tenemos que ir rompiendo, como veis, aquí los materiales Y estos materiales nos van a ir dando materiales, o sea, es una tontería lo que acabo de decir chicos Pero bueno, en fin, los bloques nos van a dar, si rompemos un bloque de Iron, nos va a dar uno de Iron Si rompemos un bloque de Diamond, nos va a dar uno de Diamond, y si rompemos uno de Oro, nos va a dar uno de Oro Como aquí no hay de Diamante, me cago en todo, nos va a dar solamente de Hierro y de Oro Y de resto, estos materiales luego, después nosotros los cambiamos por distintas cosas Como por ejemplo, armadura, espada, dependiendo para que nos pueda alcanzar Y chicos, voy un poquito laggeadito, pero vamos a ver si el lag no nos impide ganar O por lo menos, eso voy a intentar ganar, me cago en todo, acabo de decir si el lag no nos va a arruinar la partida ¿Y qué pasa? Que rompo un bloque y el mismo vuelve a aparecer y me bota para el costado Madre mía chaval, si es que yo flipo, flipo con los bug y el lag de Minecraft No sé si me está dando las cosas, pero vamos a suponer que me las está dando chicos Y nada chicos, también debo decirles que hay como unos cofres ocultos en algunos pasadizos por así decirlo Y esos pasadizos nos llevan a cofres ocultos o lugares ocultos donde hay más materiales para pillar Así que vamos a intentar si podemos encontrar alguno Y si encontramos alguno, me cago en todo tío, me acaba de caer la línea en la carga O arena o no sé, como se llama ese material, ese material raro rojo tío Vamos a ir por el agua a ver si no quedó algo tirado por ahí Creo que ya he pillado todo, menos este de al lado, me cago en todo tío Me cago en todo y en el lag, este ya creo que lo había roto A ver chicos, no me olvido de nada, no me olvido de nada Mira aquí creo que hay pasadizos, efectivamente, efectivamente Te lo puedo su pasadizos creto Y como decía chicos, o sea, aquí tenemos un pasadizos creto Y todo sirve chicos, todo sirve A ver, rápidamente, vamos a pillar esto por aquí Y la telaraña creo que sirve para cambiarla por arcos y demás Tío, esto lo acabo de romper, chaval Pero flipo en el lag del servidor Chicos, si me está quedando poco tiempo Porque como ya sabéis, para equiparse tenemos un tiempo Así que vamos a ir rápidamente Y vamos a ver si podemos agarrar este bloque de aquí Que creo que ya lo había agarrado Pero bueno, el lag Ahí está chicos, me queda un minuto, un minuto, un minuto chaval Un minuto para equiparnos Y bueno, me voy a pasar de lado Del pasadizos secreto Porque si no chicos, no voy a poder equiparme Ni poder encantarme una mierda Así que Vamos a hacer esto así Y ahora sí, espada Un arco Y armadura Armadura Y a encantar chicos A encantar rápidamente Vamos Filo El arco Poder Vamos Por favor Que no me de irrompibilidad Me cago en todo Me cago en todo Protección Contra proyectiles Pero que mierda De encantación Vamos 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 Pero me cago en todo Tío Pero que encantó más De mierda Chaval Creo que esa bien El vitor Sí, efectivamente chicos Se han abierto las puertas Y acá tenemos un tío que viene Es que va a salir Súper laggeado Tío Esto va súper laggeado Va súper laggeado Y Va a ser imposible Tío Es que va a ser imposible chicos Es que esto me va muy laggeado Me va muy laggeado Para poder jugar Pero bueno chicos Esto Ha sido todo Más que nada Quería que supieran Cómo es la modalidad Luego les voy a traer Si es que Se me va Un poquitín El lag más tarde Aquí tenemos a un Compañero Que acaba de morir también Y Como decía chicos Esto es Crazy World De momento No hemos podido ganar Pero ya luego Vamos a traer partiditas Al canal Y Nada chicos Para los que me preguntan Que Ha pasado con el sorteo El sorteo chicos Quiero decirlo Es que Todavía sigue Sí chicos Todavía sigue Y Como sabéis Yo había mencionado Que era A los 100 suscriptores ¿Qué quiere decir esto? Como estamos en 67 o 68 No recuerdo muy bien De cuántos suscriptores Tenemos hasta el momento Como todavía No hemos llegado A los 100 No he realizado el sorteo Pero Apenas Llegamos a los 100 Chicos El sorteo Va a ser Instantáneo O sea Llegamos a los 100 Se realiza el sorteo El sorteo Sigue siendo el mismo No se cambia El premio Y Nada chicos ¿Cómo participar? Pues Llenando el formulario Compartiendo el video Y dándole Like Si quieren tener doble chance Seguirme en Instagram En Facebook O en Twitter Y Poner en el comentario De cualquier video Que me están siguiendo En Instagram Y Su nombre de Instagram Para saber que son ustedes Y poder ponerlos En la urna A su nombre Dos veces Y tener la doble chance Chicos Así que Nada Esto ha sido todo El video de hoy Espero que les haya gustado Y darle like chicos Y compartir el video Bye